Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Sí, sí, por qué estás abonado, nueva era, nueva era La voz de tu corazón, para ti como amor Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza ¿Cómo olvidaré tu mirada dulce con quien soñé? Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar lo que tengo en mi corazón Para Daniel Ochoa, cachorrito, escúchalo vecino En esta noche oscura llegó el recuerdo Quiero romperlo todo pero no puedo Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar lo que tengo en mi corazón Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Arranjame la maña de tus besos Solo por tu amor, seguirá latiendo mi corazón Ay, amor, ay, amor, ayúdame a cegar estas heridas Ay, amor, ay, amor, ayúdame a vivir estas costezas Parabéname a avanzar para toda mi gente de maquina de la edición en este día antes ¡Qué bonito! Son los papeles, mi amor Son los papeles Papeles Y no son los papeles Naciones Son cosas de la vida Firmamos Y muy ilusionados De la casa Y de nuestro matrimonio Y me despido que me olvide y me des mi libertad Perdóname por ser falso y decirme la verdad Si lo nuestro fue gozado es por culpa de los dos Yo no quiero ser hermano, yo no quiero libertad Hey, hey Mujer Gracias por el tiempo compartido Muchas gracias, mi amor Solo te he hecho que seas feliz Y que contigo nunca lo cuides Papeles Papeles Y tan solo papeles T probiotines Su pieza de la vida, mi mamón, vivo ilusionado De la vida y de nuestro matrimonio Yo te pido que me olvides y me des mi libertad Perdóname por ser franco y decirte la verdad Si yo no he trozo alcanzado por culpa de los dos Yo no quiero ser el malo, yo no quiero libertad Yo te pido que me olvides y me des mi libertad Perdóname por ser franco y decirte la verdad Si yo no he trozo alcanzado por culpa de los dos Yo no quiero ser el malo, yo no quiero libertad Esta vida que yo llevo ya no es vida Esta vida que yo llevo ya no es vida No me quede en la bebida y lloro por amarte tanto No me quede en la bebida y lloro por amarte tanto Loro por amarte tanto Hace días que no como y no duermo Hace días que no como y no duermo Esta vida que yo llevo ya no es vida Esta vida que yo llevo ya no es vida Y que bonito mi gente Que le dan ahí a esta tradición Como dice Lle Que soledad tan grande la que siempre me acompaña Desde que tú me dejaste sola, triste y angustiada Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Ay que soledad tan grande la que siempre me acompaña Desde que tú me dejaste sola, triste y angustiada Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Porque tú eres mi alegría, eres mi sol y mi vida La causa de mi gran pena, gracias a la cual ya regresa Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir Si tú vuelves yo seré muy feliz Internacional Nueva edad Pura elegancia Que te venga sabor Y maquina televisión Originales Ayer te vine a buscar Pero hoy ya no te encontré Vida mía Porque te vas Y me veo Y ahora te quieres marchar Ya no te guardo mejor Y te alejas De mi lado Si no te va Favor que me haces salvar y ser de mi vida Favor que me haces alargar De mi lado Favor que me haces salvar y ser de mi vida Favor que me haces alargar Y si te me ardo Y te vas a volver Que te vas a volver a hacer A la vida de mi vida Vete Ayer te vine a buscar Pero hoy ya no te encontré Vida mía Porque te vas Y me dejas Si tú ya te quieres marchar Yo no te guardo mejor Y te alejas De mi lado Y me dejas Favor que me haces salvar y ser de mi vida Favor que me haces alargar Y ser de mi lado Favor que me haces salvar y ser de mi vida Favor que me haces alargar Y ser de mi lado Y siga la música Sigue el sabor Sigue el ritmo Sigue la buena cumbia La buena chicha Para todos los vatos Para todos tu buen agua Para todos quizapicha Para la gente que nos mira Siempre, siempre, siempre Para todos los vatos Para la familia Me dices que te vas Cuando te conocí Con mi cariño La buscaré otro mejor Que me comprenda Que sepa querer Y amar sin condiciones Y amar sin condiciones Con mi cariño Y amar sin condiciones Y amar sin condiciones Y amar sin condiciones Y amar sin condiciones Muchas gracias Muchas gracias por invitar A la vida Música Salen las lunas y no bailando 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 Música ¡Qué rico! Así, así Música Música Mariposita, mariposita ¿Quién te dice yo que soy casada? Soy casada por un canón Soy querida toda la vida Soy querida toda la vida Mariposita, mariposita ¿Quién te dice yo que soy casada? Soy casada por esta noche Soy querida toda la vida Música Sale la luna y sigo bailando Sale el sol y no bailando ¿Quién te dice yo que soy casada? ¿Quién te dice yo que soy casada? Mariposita, mariposita Mariposita, mariposita ¿Quién te dice yo que soy casada? ¿Quién te dice yo que soy casada? Soy casada por esta noche Soy querida toda la vida Mariposita, mariposita ¿Quién te dice yo que soy casada? Soy casada por esta noche Soy querida toda la vida Y tiene el sabor Tito Luis Con revés internacional Hermanos de Chauca Mucha amiga sabrosa Y un separación de mujer Bien chiquito Con cariño Y para mi gente quizás pinta Imagínate Que otra cosa Para que te se acuerde Ayer te marchaste Lejos de mi lado Diste me dejaste Sin cariño Ayer te marchaste Lejos de mi lado Diste me dejaste Sin cariño Solo me quedaba En este mundo cruel Y después de quererte Contra esta locura Solo me quedaba En este mundo cruel Y después de quererte Contra esta locura Y no vale la pena Sufrir por tu amor Y no vale la pena Sufrir por tu amor Y no vale la pena Sufrir por tu amor Si tú me dejas ser, por otro cariño, lárgate ya mujer, déjame pasar Si tú me dejas ser, por otro cariño, lárgate ya mujer, déjame pasar tu adiós Y no vale la pena sufrir por tu amor, y no vale la pena sufrir por tu amor, y no vale la pena sufrir por tu adiós Si tú me dejaste, por otro cariño, lárgate ya mujer, déjame pasar tu adiós Si tú me dejas ser, por otro cariño, lárgate ya mujer, déjame pasar tu adiós Para mi gente bonita, que viene a letra que se ha venido a los colores Y con todo el alma y el corazón, tengo tantas sensación, con todo el alma y el corazón Y con tanto hacer esta canción, hoy llevo a brindar de mi vida, a todas esas 21 a bailar Oye, guapita de mi vida, a la estrella bailar Y si yo he venido a cantarte, quiero que bailes mi canción Y si yo he venido a cantarte, quiero que bailes tu canción Somos de esta nueva era, con todo el alma y corazón Somos de esta nueva era, hay para todo el Ecuador Y si yo he venido a cantarte, quiero que bailes mi canción Y si yo he venido a cantarte, quiero que bailes mi canción Somos de esta nueva era, con todo el alma y corazón Somos de esta nueva era, hay para todo el Ecuador La mafia, estudio, hermanos de Chauca ¿Está bien? ¿Suena bien lindo? ¿Suena sabroso? ¡Qué rico, qué rico! Eres una linda chica, dulce del bonito lugar Eres una bella flor, desde el bonito jardín ¿Cómo puedo yo hacer para estar junto a ti? ¿Cómo puedo yo hacer para entregarte mi amor? Y mi cablor de la quebrada, llévate mi cantita Y mi cablor de la quebrada, llévate mi cantita Dale en sus propias manos que la lea, toma atención Dale en sus propias manos que la lea, toma atención Y dale en sus propias manos que la lea, toma atención Dale en sus propias manos que la lea, toma atención ¡Qué bonito! Señoras y señores Este momento precisa en sus casitas Este momento es un poquito más 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 Ayer en el cielo Carito de los ángeles Mi eterna consentida Y para todas las personitas que tienen un ser que vino en el cielo No quiero saber nada Estoy humanizante Con tanto sufrimiento Te acaba el corazón Esta vida no es vida No solo esta alegría Solo un poquito más Y para todas las personas que la lea, toma atención Y para todas las personas que la lea, toma atención Y para todas las personas que la lea, toma atención Y para todas las personas que la lea, toma atención Tanto sufrimiento, se acaba el corazón, esta vida no es vida, no todo es alegría, solo vengo en mi cuerpo, y un día fui mi amor. ¿Querás poder un día, una palomerina, que sube al horizonte, en busca del olvido? ¿Por qué te vas avanzando? ¿Te vas para otro mundo? A ver si encuentro el olvido, al cama de su dolor, esta vida no es vida, no todo es alegría, solamente recuerdo, y un día fui mi amor. Esto es, la industria de la chicha, para todo el mundo, que se divierta, y mucho, amor. Para gente que lo ve en vivo, su bonito, Maquita TV. Si te vales suerte, te quema y le llena, por tu amor, se va. Si te hiciste grande, no vale hacer que no quiera más, tu amor. Ahí en mi corazón recuerdo si un querer, que ya se fue. Y yo, ahí en mi corazón recuerdo si un querer, que ya se fue. Y yo, no piensas en volver, de mano tu ventrán, Porque mi amor, se acabó, no piensas en volver, de mano tu ventrán, Porque mi amor, se acabó, se acabó, que te quería. Si acabó, ¿quién te amaba? Y él te hacía la recarga. ¡Baila, baila! ¡Gonza, goza! ¡Quiza, pista! Sé que vale suerte, sé que vale llorar, cuando el amor se va. Sin mi ser de luz, tu amor me hace sentir, no quiero más, tu amor. Ahí en mi corazón recuerdo si un querer, que ya se fue. Y yo, ahí en mi corazón recuerdo si un querer, que ya se fue. No piensas en volver, de mano tu ventrán, porque mi amor, se acabó. No piensas en volver, de mano tu ventrán, porque mi amor, se acabó. Y para la gente que está haciendo San Viernes, en Rio Bamba, ¿no? Conéctalo, conéctalo. Yo siempre. Yo siempre. La hierba buena, no te la aguas, no te rías. Le entregué mi corazón, a quien no lo merecías. Le entregué mi corazón, a quien no lo merecías. Y yo siempre. Y yo siempre. Dios. Y yo siempre. Si ella a mí no me quería, porque no me lo decía Para la gente de este, eso No se fue la hierba buena, donde el agua no ocurría No se fue la hierba buena, donde el agua no ocurría Le entregué mi corazón, a quien no lo merecía Le entregué mi corazón, a quien no lo merecía ¡Gracias, maquita televisión!